Hola queridos amigos de Acceso Total, les saludo, yo soy su amiga Yael de las Estrellas y les traigo los horóscopos para esta semana. Vamos a comenzar contigo mi queridísimo amigo de Aries, que dice en esta semana es muy importante que tus palabras sean poderosas y sean sobre todo positivas para que lo que venga a ti sea algo maravilloso con esas palabras que van a construir. En lo que viene siendo la energía de Tauro, fíjate Tauro que viene una energía azul maravillosa de San Miguel Arcángel que te va a empoderar, que va a hacer que todo eso que venías arrastrando se vaya y que tú triunfes y te empoderes. En lo que viene siendo la energía de Géminis, Géminis para ti vienen excelentes y maravillosos benefactores, sobre todo ángeles, arcángeles que Dios Padre va a mandar para que tú estés pues lo mejor posible en todos los aspectos de tu vida. En lo que viene siendo la energía de Cáncer para ti, aprende a pedir bonito para que se te dé bonito y claro que lo sabes hacer, pero sé específico y objetivo para que las cosas fluyan y vengan a ti. En lo que viene siendo la energía de Leo, tu información de salud es poderosa, duerme bien, come bien, haz ejercicio para que esa salud esté al 100. En lo que viene siendo la energía de Virgo, se cierran los caminos por los cuales ya no tenías que estar, se abren en los que vas a evolucionar, en los que vas a crecer a través del amor. En lo que viene siendo la energía de Libra, cuidado con tus palabras, como digas las cosas, va a depender de tu buena relación en lo familiar. En lo que viene siendo la energía de Escorpión, dice, siéntete parte de tu relación de pareja, tu familia, tus amigos, para que todo fluya, crezca, se establezca y perdure. En lo que viene siendo la energía de Sagitario, la carta mayor, prosperidad, abundancia, éxito, vienen dineritos, bendecidos e inesperados. En lo que viene siendo la energía de Capricornio, todas esas personas que no te traían cosas positivas en tu vida se van, solamente se quedan las positivas, las constructivas y las proactivas. En lo que viene siendo la energía de Acuario, esa intuición te dice no gastes, esa intuición te dice ten prevención con las finanzas, no inviertas ahorita, cuida tu dinerito para que todo fluya bastante bien en lo económico. En lo que viene siendo la energía de Pisces para ti, amor propio, alta autoestima, que te lleva a tener una excelente relación contigo mismo y te lleva a ser feliz. Así es que recuerden, queridos amigos, que yo soy su amiga Yael de las Estrellas, que ustedes deciden quién ser hoy. Recuerden que les mando un fuerte abrazo desde mi casa hasta su casa.